Buenas noches a todos. Me parece que el partido de hoy fue muy bueno, por supuesto, por el gane, porque nos da la posibilidad de mantenernos luchando a ya dos puntos de Panamá. Creo que esa victoria fue esencial. Sabíamos que teníamos una última oportunidad de seguir con vida, de seguir como veníamos, y creo que ese gane fue increíble para el grupo. En lo personal, muy feliz por poder tener minutos, por poder ayudar al equipo, que creo que eso es lo principal, la ayuda que uno pueda brindarle al cuerpo técnico que lo está necesitando, al compañero, a la selección. No ha sido fácil porque me ha tocado venir siempre de atrás, siempre de suplencia, y creo que lo más importante de todo eso es estar preparado, entrenarme bien. Para el momento en que llegue, en dos minutos, poder hacerlo de una buena manera, poder estar a la altura de un partido como este. Buenas noches. Sabemos que ganar hoy nos iba a dar la posibilidad de estar muy bien anímicamente, de tener esas emociones, esa felicidad que necesita uno en el sur para salir a jugar cada partido. Uno necesita ser feliz, uno necesita disfrutar de lo que está viviendo en el momento. Entonces, esa victoria de hoy es la que nos va a impulsar y nos va a llevar a México a luchar ese partido como si fuera la final más importantísima la victoria de hoy. Creo que hoy sí era el partido de vida o muerte y logramos ganarlo. Entonces, de verdad que estamos muy contentos. El campeonismo se vivió en un buen ambiente después del partido. Mucha felicitación por el esfuerzo de los compañeros, por la buena actuación de todos. Y eso es muy importante. El estado anímico, un jugador de fútbol, es esencial. Y hoy estamos viviendo ese estado anímico positivo. Sí, claro. Sabemos que México es fuerte en su casa. Eso para nadie es un secreto. Y por decirlo, no es que los estamos exaltando, pero es la verdad. Y nosotros tenemos muchísimo que ganar, muchísimo, en ir a buscar el partido allá, en proponer un partido ofensivo y con orden para no quedarme parados, para que no nos hagan daño por eso, por no quedar en orden, como decimos nosotros acá. Creo que si no salimos a buscar los tres puntos, es mejor no ir. O sea, la mentalidad de nosotros tiene que ser ir a buscar los tres puntos, ir a buscar un gane. Y creo que para eso vamos a trabajar estos días, para preparar ese partido en el Azteca. Ya que nos encontraste, no nos pierdas. Suscríbete a nuestro canal de YouTube de Telemundo Deportes.